Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Proceso Digital y Departamento 19. Hoy le abrimos las puertas a una mujer que ha continuado una lucha, que no ha permitido que el nombre de una persona que hizo mucho por el país y que hizo denuncias que finalmente terminaron con una tragedia y precisamente el sábado, el 7 de diciembre, se cumplen 13 años. Doña Hilda Caldea, que nos visita acá en Proceso. Bienvenida. Gracias Jerónica por tu invitación a Proceso Digital, que siempre me acompaña en esta mi lucha por Alfredo. 13 años que se cumplen este sábado. Cuéntenos cómo va a recordarle a la gente que este legado continúa, que no porque él haya muerto, murió con él. Sí, y Alfredo murió. Pero los valores por los cuales él murió, de amor a Honduras, de lucha por la dignidad, de honor contra la corrupción, por la justicia social, eso no puede morir nunca. Y eso es lo que me ha mantenido también a mi vida, me ha mantenido como lucha porque él luchó por el país hasta el final, luchó contra el crimen, el narcotráfico, tantos delitos y tantas injusticias, y no lo escucharon. Hoy ya 13 años el país es otro. Gracias a su palabra, a tantas cosas que sucedieron después, ya un país entero clama justicia, ya un país entero habla del narcotráfico. Y a 13 años de su partida, el 5 de diciembre, es decir, mañana jueves, a las 10 de la mañana, en la plaza Alfredo Landaverde, le tenemos un homenaje, pero no solo a él, porque hay un decreto, el decreto 51-2023, que nombra también, además de Alfredo Landaverde, ciudadanos ejemplares a Aristides González y a Olanchave. Tenemos una sorpresa para todo el país. Mañana tenemos algo muy especial. Hay 13 pascuas y la sorpresa para conmemorar este día. ¿A qué hora? 10 de la mañana, jueves, plaza Alfredo Landaverde, por la colonia 21 de octubre. 10 de la mañana, jueves, 5 de diciembre. Él murió realmente el 7 de diciembre. Pero acá es sábado, están otros sucesos, entonces mejor un día de semana lo vamos a conmemorar. Doña Elita, ¿qué significa para usted tener que llegar precisamente a ese lugar donde él murió, donde usted también iba en ese vehículo, y llegar a ese punto, llegar en esa fecha conmemorativa, ¿qué representa para usted? Él físicamente salió, se fue al cielo directamente, con una bandera de honor, pero su legado, su vida, su ejemplo, sus valores, las causas por las cuales él luchó, no pueden morir jamás. Yo lo voy a luchar solo, por eso mantengo esta lucha, porque él dio el todo por el todo. No es justo que Honduras olvide su legado. Todo lo contrario, creo que es un motivo de orgullo, un motivo de patriotismo, de dignidad, un hombre honesto, un político serio, comprometido con su pueblo, un hombre que estudiaba muchísimo, un hombre realmente que tiene muchas cualidades. En el decreto, precisamente, está también que la vida de estas tres personas, Orlan Chávez, Aristides González, Alfredo Landaverro, deben ser parte de la currícula de educación. Yo sé que no es fácil, yo sé que es luchar contra la corriente, pero uno tiene que luchar por lo que cree, la lucha de esperanza. ¿Y cómo va ese proceso? ¿Qué adelantos ha tenido? Bueno, yo me canso de llamar al Congreso, que tiene el decreto aprobado por unanimidad del año pasado, pero no lo han hecho efectivo. La idea es conmemorar el día 7 de diciembre a lo grande, a todo el país, desde el Congreso. Desde el Congreso también hay unos premios para ciudadanos honorables que hayan tenido también destacados, un papel destacado por la justicia, por la paz. Y hay varias personas ya nominadas, pero lo estamos esperando. Que también el decreto diga es el Día Nacional contra el Narcotráfico. Ya salió publicado el Diario Oficial de las Gacetas, el 25 de agosto del 2023. Entonces, la Fundación Alfredo Landaverde lo está recordando, y tenemos esa para mañana, jueves, jueves 5 de diciembre, en la Plaza Alfredo Landaverde, en la Colonia 21 de octubre. Vamos a tener 13 Pascuas, y vamos a decir los hitos más importantes que ha tenido la Fundación en sus 12 años de existencia. ¿Cómo ha sido este trabajo desde que se formó la Fundación? ¿Qué actividades realizan? ¿Ustedes llegan a escuelas? ¿Qué actividades realizan? Nosotros realmente empezamos en un tiempo en que no había justicia para tanto asesinato. En el 2011, Honduras, Honduras es uno de los países más violentos del mundo. Precisamente tenía más o menos 85 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso lo colocó siendo la estrella del país con más violencia. Entonces, lo más triste cuando te pasa un suceso de esto, es que no haya justicia. Porque nadie te repara un ser querido, nadie te lo repone, queda en tu vida, en tu memoria, en tu corazón. Pero que no haya justicia es muy fuerte, es muy duro. Nosotros, sobre todo, nos organizamos para luchar por la justicia. Y no éramos varias personas. No éramos varias personas, pero, bueno, gracias a Dios hemos tenido muchos logros. Y la justicia de Alfredo ya está. Una está aquí, el autor material se consiguió, y otra está extraditado en Estados Unidos, que desde allá confesaron haber sido los autores intelectuales. Entonces, la lucha de esperanza, quedarse callado en los perones, porque uno siente que no le rindió homenaje y honor a la persona que asesinaron. Cuando salió esta confesión, ¿usted esperaba que en este juicio se recordara, ya con nombre, con rostro, este asesinato? Bueno, salieron en los periódicos. El New York Times se la dio en el 2014. El New York Times lo dijo. La red que se había formado en la policía lo explicó. Pero más adelante, a partir de la cantidad de extradiciones que hoy vivieron, allá dijeron y se confesaron culpables de este asesinato. Bueno, mañana a quienes quieran, puedan y tengan esa disponibilidad de llegar y acompañar a doña Hilda, que como hace 12 años, 13 en esta oportunidad, ha ido a esa plaza, pueden llegar y acompañarla. Sí, claro, estoy invitando a todo el pueblo de Honduras, a los residentes aquí. Yo también he sido residente, ahora soy ciudadana hondureña. Mañana jueves, a las 10 de la mañana, en la plaza Alfredo Landa Verde, que queda la 21 de octubre. Ahí vamos a tener un homenaje, vamos a tener un recordatorio de los 13 hitos de la Fundación Alfredo Landa Verde, y tenemos también una sorpresa que queremos mostrar al país de esta fecha, ya que el 7 de diciembre, el día que murió Alfredo Landa Verde, es el Día Nacional contra el Narcotráfico. Gracias, y gracias a ustedes que se mantienen pendientes de este espacio de entrevistas de Proceso Digital y Departamento 19. Les invito a que vean esta y otras entrevistas a través de esta vía.